Esa noche, ¿a qué hora te pusiste dormido? Esa noche fue... No sé, fue como eterno el post. Fue como una cosa de que no... Me dio en cámara lenta, ¿viste? La verdad es que tengo momentos pero no me acuerdo... No, sí me acuerdo de una cosa que fue muy graciosa. Fue como el antitriunfo. Nosotros, los cuatro que ganamos, nos habíamos hecho muy amigos en el programa. Fue como que, evidentemente, manamos una energía que no había manera que no fuéramos nosotros. Y todos los días antes del programa, esto es en el microestadio donde hay como unos puestitos de comida, y almorzábamos una hamburguesa. Era como la cábala. Y se ve que este día, entre los nervios... No, sí, comimos todo. Entonces termina, me estoy cambiando, qué sé yo, y me toca la puerta. Y me dicen... Está el señor del puesto de comida. Y yo dije, ay, qué divino, me vino a saludar, dije yo. Aparte acá había 5.000 personas ese día. Era como un Luna Park. Entonces yo le digo, hola, mucha gente. No me pagaste. Ah, venía a cobrar. Y yo me quedé como... Perdón. Me acuerdo de buscar en el locker mi jean y meter la mano. Y le fue como, perdóname, ¿viste? Dijo, este se va, no me pagan nunca más la hamburguesa. Ya se puso el día de no pagar la hamburguesa. Claro. Pero fue espectacular porque sí, fue como un momento, como la bajada a la realidad, ¿viste? Como seguís en este mundo. No pensaste que te debería saludar. Qué divino, qué sé yo. Me tomó cariño que hace tres meses comemos una vez por semana con él. No. No, te verás, pagá lo que... Encima pagué por los cuatro, pues. Me vino a buscar a mí. Sí, totalmente. ¿Alguna iba a encontrar? Pobre hombre. Lo bien que hizo, porque te juro que encima ya ahí estaban desarmándole la escenografía, ¿viste? Dijo, se van todos de acá y no cobro nunca más. ¿Por qué fue tejado?